Sí ha habido casos, o sea, no han sido tan tan marcados, así como decir, este, 40 casos de ansiedad, no. Ha habido casos porque finalmente hay picos, o sea, hay como picos de conducta y luego disminuyen. Por ejemplo, en niños, lo que más se ubica justamente la ansiedad, pues también se refleja, pues obviamente en la conducta, en que no hacen caso, en que empiezan, su conducta también es irritable, no le hacen caso a los papás, pues seguro que hay veces que pareciese que se parece a la depresión, o dejan de hacer lo que les gustaba, pero ahí van acompañadas, la ansiedad sí ya va acompañada con mucho lo que llamamos estereotipia, o sea, con movimientos estereotipados y ya llevan, o sea, se diferencian en ciertas, de ciertas cosas. Nosotros, para poder estar seguros de que esa ansiedad, lo sacamos por medio de pruebas, nosotros por medio de escalas, tanto de ansiedad y depresión, sacamos, más aparte de la entrevista, arrojamos para ver qué tipo de ansiedad es, qué tan aguda, qué tan grave es, y poder intervenir. Ambas se manejan justamente por racionalización. Cuando uno pone en palabras y empieza justo a entender que lo que tiene, sí puede tener, o sea, que el sentimiento que traes tiene una lógica, o es, o no tiene una lógica, la persona justamente empieza a intelectualizar, a entender el por qué se siente así. Entonces, cuando vuelve a venir un pensamiento que le puede traer tristeza o ansiedad, ya sabe cómo manejarlo, que es lo que nosotros tratamos de darle, herramientas para evitar que sienta ese pensamiento, ¿no? Que también lo tratamos de juntar un poquito con lo que ahora, pues, se conoce mucho como inteligencia emocional. El sentimiento se siente, está presente, pero hay que saber canalizarlo. ¡Gracias!